El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola, había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho. Y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, iré a mi alma. Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces hoy la palabra de Dios nos está haciendo esta pregunta. ¿Qué es lo que nosotros atesoramos? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente entendemos que tenemos que preocuparnos, con afán verdaderamente, en tener, en acumular? Y justamente nos pone esta hermosa parábola. ¿Por qué? Porque aquí vienen estos dos, ¿verdad? Entre hermanos y pregunta, ¿Yapomina, Oreda, juega, a ver por qué heroína o heroína? Estamos peleándonos por cuestiones materiales. Estamos peleándonos por cuestiones del mundo, por cuestiones de acumular, acumular los bienes, ¿verdad? Que al final de cuentas, estos bienes tampoco nos pertenecen a nosotros porque P.A. siempre va a estar aquí, ¿verdad? Hoy está en tu mano, mañana en manos de otros, pasado mañana en manos de otros, dentro de 100 años en manos de otros, totalmente, que ni la que hay más, ¿verdad? Dentro de 200, 300 y 1000 años estará en manos de otros, y así sucesivamente. Es decir, esta es la creación de Dios, estos son los bienes de Dios, estos son los bienes que están aquí para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos entonces realizarnos y vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces, cuando viene este y le dice, ¿verdad? Este, por favor, que comparta conmigo la ley, y por sí, le dice a la cuenta, ¿acaso yo soy árbitro, yo me tengo que poner aquí como juez de ustedes? Un dedito de cerebro nomás tenés que tener para darte cuenta, que si todos tenemos que compartir y vivir bien, entonces quiere decir que todos tenemos esa capacidad para hacer bien las cosas. Ahora, si nosotros comenzamos a quitarnos esas capacidades, a robarles a los mismos hermanos la capacidad de vivir en la dignidad de los hijos de Dios, ah, ese es un problema serio, pero ¿quién a mí me hizo juez? Ustedes se tienen que dar cuenta, ustedes son los que tienen que organizar su propia vida para que exista entonces ese reino de Dios en medio de nosotros. Y entonces, ahora, después que le dice eso, Pues yo no soy ningún juez aquí, etc., para decirle, peandé, peandé o lo que sea. Ustedes ya se tienen que dar cuenta. Es decir, que aquí la pelota, el Señor le está lanzando a la comunidad, nos está lanzando a nosotros. Es decir, que para organizar bien una nación, organizar bien un país, organizar bien una familia, organizar bien una empresa, organizar bien un Estado, todo depende de nosotros. En la medida en que nosotros tenemos los valores que son los valores de Dios, ¿entienden? Esa pues es la gran riqueza en realidad que el Señor nos ha regalado. O sea que Dios tiene que primar aquí, pero para que nosotros realicemos bien las cosas. No es que Dios, Él va a venir el mismo. Ustedes ya están peleando por su herencia o lo que sea, para repartir entre ustedes. Ustedes ya tienen la capacidad de hacerlo bien. Ustedes ya tienen que ser capaces de distribuir bien, ¿verdad? Esta herencia que es el mundo, esta herencia que es la creación, esta herencia que son los bienes. Entonces todos tenemos que producirlo con todas las herramientas que tengamos, utilizando siempre nuestra cabecita, pero esa riqueza que vamos a utilizar, que es lo esencial y lo fundamental desde nosotros mismos de nuestra vida, es justamente para ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces para que no exista este problema que hay entre ustedes, señores, yo minan de distribuidores en la reverencia, a veces ven o pender ahí, vamos a ver, ya tienen que ser ustedes. Y después viene la otra enseñanza, atención, no se dejen llevar por la avaricia, porque este problema de que alguien tiene que repartir y que tiene que decir esto te toca a vos, este te toca a vos, ¿por qué sucede? Y porque estás en ese gran pecado de la avaricia. A la avaricia que dice, entonces el Señor les dice, atención, y dice luego, atención, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por esas riquezas. Pidamos entonces al Señor verdaderamente de utilizar tanta inteligencia, tanta capacidad que nosotros tenemos. Hay tantos hermanos que están tan preparados y que muchas veces no nos damos la oportunidad que esas personas nos ayuden a que la comunidad salga de la pobreza, de la ignorancia, de la injusticia. ¿Por qué? Y porque hay muchas personas, muchas personas avaras, que se han adueñado de estas riquezas, que en realidad son las riquezas de Dios, pero que tienen que saber también esas personas que con la avaricia y con esas riquezas tampoco tienen asegurada su vida. Que así sea. Que así sea.